Y ahora la tan esperada entrevista con nuestro querido compañero Julio De Vido. Yo lo conocía a Julio en mi tarea de cronista. Y ahora, generalmente, hay un detalle, me costó elegir la foto para la gráfica del programa de hoy porque siempre está como muy, muy serio él. Y hay una sola foto que se sonríe tanto que con toda la cara está sonriendo. Y tampoco me pareció, porque hemos tenido algunas charlas mientras él estaba en prisión, ha sido uno de los presos del macrismo, pero con la complicidad de los propios compañeros de bloque del Frente para la Victoria, creo que era por entonces. Pero bueno, de todo esto tenemos un rato largo para charlar con Julio y nos debíamos esta charla, puesto que no nos hemos vuelto a ver, creo que desde que saliste en libertad. Julio, esto es La Culpa es del Otro, Alejandro Tarruela, Mónica Vega, Nacho Campos, te saludamos. Bueno, Alejandro, Mónica, Nacho, ¿cómo están? Buenas noches, saludos a todos los oyentes y televidentes porque están también por YouTube, si bien yo me estoy saliendo, pero es bueno que lo miren. No, seguramente que la foto que les quise, esta no era mía, si me estés viendo, me lo diga. Debe ser algún doble, alguien. No, yo te he visto sonreír cuando compartíamos esa cantidad de medialunas que llevabas, ¿te acordás? Sí, sí, con esteche también. Con esteche, exactamente. Y después, también cuando fuiste trasladado a Ezeiza. Ezeiza, sí, que fueron pocos días, ahí estuvo el 45 días. Sí, pocos días las pelotas. Dos años y cuatro meses, 45 días no es nada. Es un montón, hermano, es un montón. La verdad que en el programa anterior hablábamos de la sensación que me quedaba, no recuerdo con quién, yo nunca me acuerdo de nada, pero en una entrevista que estábamos sosteniendo, comentaba que la sensación que me quedaba cuando salía de la cárcel, mi interlocutor dijo, es de alivio porque saliste de la cárcel, le digo, no, era una angustia enorme porque pensaba en ustedes que se quedaban adentro. En los que nos quedábamos. Y sí, fue una época muy, 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 la verdad muy difícil. Pero para todos, ¿no? Para los compañeros. Y bueno, esa época y toda esta crónica de situaciones, de cuasi de entrega y demás, que a las que fuimos sometidos nos marcó a todos muy mal. Y creo que estamos de alguna manera pagando la consecuencia de tantas resignaciones, ¿no? Porque más que entregas son, uno va resignando espacio, va resignando, fundamentalmente, va denegando en el otro la iniciativa política, aún teniéndola como pasó con el gobierno actual. Y bueno, creo que estamos en un cambio de época, claramente, claramente. Esto lo decíamos al principio, sí. En el año 73 nunca había una situación como esta. Julio... ...con los años de cultura nunca había. Preparando esta charla contigo y con Moisés Solorza, que te manda un cariño enorme, el compañero que lo entrevistamos antes de Tierra del Fuego, yo estaba mirando algunas alternativas de la historia, de las cuestiones de la energía, por ejemplo, cuando se privatizó, curiosamente recordamos, y yo la verdad es que sabés que te quiero enormemente, pero hay cuestiones que tengo que sacar, poner sobre la mesa, como por ejemplo que el gran responsable en la Cámara de Diputados en ese momento del proyecto de privatización fue Parrilli. Sí, sí. En realidad fue el vocero en ese momento. Bueno, evidentemente el compañero ha hecho alguna autocrítica en ese momento. Y de ese momento, bueno, y hoy está en otro espacio, claramente diferente. Sí, sí. La atención también al gobierno que la recuperó, ¿no? Sí, sí, sí. Me llamaban la atención esas cosas. Y yo lo único que te voy a preguntar antes de enterar en la realidad de hoy, quiero saber, necesito saber, ¿qué pasó con Cerro Dragón? ¿Por qué se le firmó 10 años antes de que venza el contrato? En realidad, en Cerro Dragón la ampliación de la concesión se la dio a la provincia de Chubut. No nosotros, nosotros no podíamos intervenir de ninguna manera, porque claramente los recursos hidrocarburíferos a partir de la Constitución del 94 son de las provincias. Y creo que, comparado con otras atrocidades que se cometieron y que se están cometiendo, Cerro Dragón era un yacimiento convencional que se había aplicado una técnica de 3D que con eso permitía y batía récords permanentes de producción de petróleo y gas. Sin Cerro Dragón, nuestra etapa, o sea, la etapa del kirchnerismo, fundamentalmente del 2004 al 2002, se te diría, hubiera tenido un grave problema. Y realmente, en el marco de una administración no compartida, pero sí consensual entre la nación y la provincia, se pudo lograr objetivos muy importantes. Pero la firma de la administración del plazo estuvo en manos de la provincia de Chubur y se ha titulado en el domingo. Ajá. No creo que haya sido un error. Sí me parece un error, por ejemplo, que se esté planificando el gasoducto Néstor Kirchner para exportar gas a Brasil, a Chile, y para seguir exportando gas vía marítima a otros países sin tener en cuenta la prioridad que debiera tener la industria argentina. Eso sí me parece muy grave. Hacíamos hincapié, tanto nuestra compañera Alejandra Paredes como Moisés sobre este particular, coincidiendo contigo con ese análisis. Yendo al plano político, energético, Solorza decía que no hay un plan. ¿Vos qué decís? Que no hay un plan, claramente. Es más, no existe un área de planificación centralizada del gobierno. El Ministerio de Planificación desapareció y no se recreó en otra figura. A lo mejor agrupando otras áreas que no eran las que yo tenía en ese momento. Pero no hay un área de planificación de ideas, fuerzas centrales, políticas del gobierno. Claramente. Macri quitó el Ministerio de Planificación y después, bien, gracias, hace un poco, me dice más, hace cuatro años que está este gobierno y tampoco hay un área de planificación. El propio presidente declaró en su momento que él no compartía los planes, que no era partidario de la planificación, claramente. Bueno, eso se vio claramente con la gestión de Beli, centralmente, que como secretario de planificación o programación, no sé cómo era el cargo que tenía, de planificación estratégica, algo parecido. Ajá. de que me siento como en una situación en la cual estamos siendo conducidos de manera directa como vacas al matadero, pero a posicionar lo que es el futuro de nuestra patria a manos estrictamente de las corporaciones y de países extranjeros, quedándonos ya sin soberanía política, sin justicia social, todos los los grandes preceptos del peronismo, me parece que aún con un gobierno pseudo-peronista, están quedando absolutamente bastardeados. Sí, el gobierno es más pseudo-peronista porque la verdad que el peronista no tiene nada, ni siquiera la fachada, ¿no? de firm, como dicen los gringos. La verdad es que además nos han vaciado, han pretendido vaciar ideológicamente fundamentalmente a lo institucional, al partido peronista, claramente, hoy no tiene conducción porque el presidente ha dicho claramente que él se siente un hombre de progresismo, un hombre más perteneciente a la socialdemocracia europea y demás, y eso claramente no tiene absolutamente nada que ver con el peronismo. ¿Qué era en la facción? Me jode muchísimo, yo le los llamo, ¿sí? Con todo el respeto del mundo que me merecen a ustedes, los compañeros que estuvieron presos y los que aún están como Milagro y tantos otros, los patitos feos del peronismo porque la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, cómo creció Amado Vudú filosóficamente, políticamente, a vos te vi en un crecimiento enorme, como no te conocía durante tu paso como ministro, y eso me llenaba de orgullo, me llena de orgullo, pero me da mucha impotencia que hoy ustedes precisamente no tengan ni voz ni voto en este proceso político dentro del peronismo y que sean tratados como los patitos feos. en realidad, yo te diría que los patitos feos era una canción de Lacha Guevara, pero se evalúe más al rol que se autogeneró el progresismo. En realidad, no, nosotros éramos militantes peronistas que estábamos presos y los que quedaron afuera, bueno, a partir de muchas resignaciones, generaron una profundidad mayor en esta condición. O sea, que nosotros no solamente fuimos perseguidos por el macrismo, sino claramente a muchos compañeros les quedaba muy cómodo nuestra producción y nuestra cárcel, ¿no es cierto? Pero no porque fuéramos feos, sino porque les dejábamos un espacio que ellos no supieron ocupar. Se autoderigieron y iban a volver mejores y mirá el desastre que está. La verdad es una cosa, nomás con ver cómo manejan aún la cosa más útil como fue el día pasado el tema de los colectiveros, ¿no? Es decir, cómo no tienen un grado de estructura lógica de procedimientos que nos tiene con la historia y en definitiva con lo que nos plantearon devolver los colegios. Es complejo el análisis. Nosotros tratamos de aportar, obviamente, cuando uno es ministro, se supone que está orgánico como presidente y de turno. Entonces, uno tiene que modular, manejar más los silencios que las palabras para poder mantener una organicidad que es fundamental en un gobierno penalista, en donde Perón decía que cada situación debía ser observada y para observar para apreciar, apreciar, para decidir, decidir, para resolver y resolver para ejecutar. Evidentemente, acá, aún cuando se llega a la resolución, como decía Perón, todo el talento del constructor está en la ejecución. Ahí está la solidaridad de poder y ahí está el talento, como decía Perón, que se ha hablado obvio de Samuel. Y evidentemente, ya nosotros empezamos a partir del 2012 con el fracaso de la aplicación de la ley de medio. Y ahí entramos a estar por la banquina. No pudimos ejecutar lo que se había respecto, porque había una ley de la nación. Lo entregamos a funcionarios que después fueron en el caso de Salini, que después fueron al diario para el vicepresidente que no se quiera resolver la apuesta en marzo de la ley de medio, que es un tema central. Más allá de la oposición de la justicia, porque se utiliza en muchos casos a la justicia para justificar la falta de talento para resolver a través de los poderes que nos hacen en el país como en el país del Ejecutivo las políticas fortidenses. Julio, se va un poquito tu audio. Mónica Vega quería hacerte una consulta. ¿Qué tal? Bien, a lo mejor me ha dejado un poco de lo del índice. Ahí se escucha bien. Dale, dale. Qué difícil esto, digo, hace pocos días recordábamos el 24 de marzo y tenemos como siempre muy presente, digo, esta situación que vos y que otros compañeros vivieron en estos años del macrismo, los primeros años del macrismo y que se sostuvieron no hubiera sido dado, es contrafáctico, no puede pensarlo, pero quiero decir, es esto de lo que vos hablás de la resignación, como cierta también comodidad, bueno, te entrego esto para que podamos seguir conviviendo, para que podamos seguir adelante, esto es todo lo contrario de lo que incluso reivindicamos cada 24 de marzo. Sí, por supuesto, en realidad, mirá, el otro día escuchamos una nota que le hizo un colega de ustedes, Daniel Tamieti, a Pepe Batella, con el que ha tenido buena relación personal, en algunas cosas coincidió más que en otras, pero me pareció de mucho criterio, dice, estos muchachos creen que están manejando una negociación con la derecha y en realidad lo que tienen es un conflicto, si vos no sabés distinguir lo que es negociar de resolver un conflicto, estamos en el horno, claramente, creo que el problema es que pasa por ahí, creen que están negociando con un poder que al que considera, imagínate vos te pones a negociar con otro al que considerás inmensamente superior a vos, eso se no le hace cumplir nada de lo acordado, no se le hace digamos, respetar los acuerdos logrados, etcétera, etcétera, y ahí está el problema, hay cuando vos, es lo que decía anteriormente, cuando vos no sabés distinguir o apreciar un conflicto de una negociación, mal podés resolver y mucho menos ejecutar. Y sobre todo cuando no sabés cuál es tu lugar, ¿no? Bueno, justamente, de la cuestión, claro, al no saber... No, no, ellos actúan como si estuvieran en una situación de absoluta inferioridad en relación al que tiene enfrente, lo que denominan los psicólogos un complejo de inferioridad, entonces, imagínate, si los que nos representan evalúan eso, ¿qué nos puede esperar a los representados? ¿Cuándo? Más que no vaya muy mal, ¿no? Es decir, que el famoso proceso de relaciones carnales, pero, ya, estás arriba, estás abajo. Claro, tal cual. Alejandro, Arreola te quería hacer una pregunta, Julio, muchas gracias. Hola, Julio, siempre tengo noticias tuyas a través de Adel Fatala, con quien nos vemos en forma seguida militando. Gran compañero. gran compañero, Fabel. Julio, decime, en este concepto de cambio de época y todo eso, suponiendo que un nuevo gobierno podría comenzar a ponerse de pie donde tiene que ponerse de pie, ¿cuáles serían cuatro o cinco medidas fundamentales en el tema energía para recuperar la iniciativa dentro de un concepto peronista de gobierno? Y falta completar la intención política que se tuvo con la recuperación de YPF que capotó rápidamente con la puesta al frente de la compañía de Galucho que le dio un perfil absolutamente neoliberal a la compañía. De hecho, vos fijate que hoy la compañía es la primera que aumenta los combustibles, los demás la siguen cuando en realidad debe ser la última porque como tiene el Estado argentino el 51% de la compañía más grande petrolera en la Argentina, obviamente la que debiera mandar sería ella, pero no, se sientan de la misma manera que hablábamos antes con Capiti y Minutio ante Bulgeroni, ante Galucho, ante Roca, ante Midland, bueno, Lewy también que es parte de toda esta historia y evidentemente cuando uno se sienta con, cuando uno tiene algo muy grande y vos crees que es chico o que es más chico que el otro que tiene algo más chico, evidentemente la situación es catastrófica, Julio, yo voy a, yo no quiero, no quiero ni voy a permitir en tanto y en cuanto yo siga ejerciendo esta hermosa profesión del periodismo y que vos formás parte de la historia reciente de lo que se sufre siendo peronista la persecución ni la cárcel pero lo que quiero porque yo acompañé no solo con la visita a ustedes a los penales y esto no me vanaglorio de dicha cuestión sino que también a las compañeras de ustedes en su lucha permanente y quiero saber esto desde el costado personal ¿qué te dejó a vos ese paso nefasto por las cárceles argentinas? mira en realidad lo que me dejó fue una gran riqueza personal porque conocí mucha gente el caso de Fernando Esteche por ejemplo que nos conocíamos de menta como quien dice pero no de haber tratado un compañero muy capaz muy formado y bueno y aprendimos mucho uno del otro y tuvimos una relación muy interesante más allá de las visitas como el caso de Nacho y demás que venían permanente a visitarlo y discutíamos y nos peleábamos todo el tiempo y debatíamos sobre el problema yo volviendo a la pregunta que me hiciste debería decirte lo siguiente que el movimiento nacional y popular en la Argentina no tiene futuro si no recuperamos el manejo de toda la fuente a través de una acción coordinada entre la nación y las provincias dado que las provincias son los titulares de los recursos naturales y si no recuperamos el comercio exterior si no hay una recuperación del comercio exterior con un protagonismo del Estado de la zona del que manejo y no hablo de naturalización pero si de un protagonismo muchísimo más grande que tenemos siempre siguiendo el espíritu y la dirección política que nos marca la constitución del 49 que debería ser nuestro número ideológico más importante junto con el manual de constitución política vos sabés que inicié el programa contando que venía manejando hacia la radio y pensaba que distinta sería nuestra patria si nos rigiéramos por esa constitución del 49 precisamente Julio bueno Julio querido a nosotros se nos termina el tiempo acá Claudio Orellano te mando un gran abrazo que quien te mando un abrazo se ríe es quien continúa con la programación de Radio Caput luego de este programa de Infobaires 24 Julio un placer enorme y quiero decirte que tengo un libro que no me lo dejaron entrar al penal porque tenía tapadura una historia de San Martín que me mandó el abogado ¿cómo se llama el abogado que fue conmigo? Rusconi no, no, no bueno ya me voy a salir vos Julio ¿tampoco te acordás del nombre? no, no bueno no importa es un abogado mediático Marcelo Parrilli no no, no el abogado mediático este de los casos penales ah Pierri Pierri perdón Pierri vino pero no me acordaba que lo había traído vino fue conmigo me pidió que le hiciera me acuerdo la visita perfectamente pero no lo asociaba con vos bueno y tengo un libro que no lo pude ingresar ese día este así que ya espero que nos podamos encontrar a tomar un café mandale un cariño enorme a tu compañera querida te está escuchando te está escuchando está acá al lado mío este uno aprende a querer este a los compañeros y a las compañeras mucho más en las luchas eh los quiero mucho los queremos mucho estamos a disposición con InfoAires con Radio Caput y hasta cada momento compañeros te mando un abrazo estaba acá al lado mío y además me hacía señas todo el tiempo que hablaras más cerca que hablabas más después siempre te tiene cagando es mi comandante es una divina te mando un beso grande la compañera acá un beso un beso cariños hasta luego